La vida tiene en la mano La vida tiene momentos, es mejor aprovecharlos El tiempo pasa y no vuelve, no regresa lo pasado Vivir pensando en mañana, olvidando lo presente Es como estar y no estar, es como sentirse ausente Descubrí que en esta vida ser feliz no cuesta nada De todas las cosas simples deben ser aprovechadas Un mundo para mañana dijo una vez un amigo Cuando quiso disfrutarlo la vida se le había ido La ambición puede que a veces lo deje dormir tranquilo Yo vivo con lo que tengo para la envidia no sirvo Será por eso es que tengo nada dentro de la alcancía Los que van al cementerio van con las manos vacías Descubrí que en esta vida ser feliz no cuesta nada Que todas las cosas simples deben ser aprovechadas Descubrí que en esta vida ser feliz no cuesta nada Gracias por ver el video